Este lunes la Universidad Católica informó que el cardenal Ricardo Echati dejó sus funciones como gran canciller al interior del plantel. La información fue entregada por el rector Ignacio Sánchez quien comunicó que el viernes pasado Echati delegó sus funciones al padre Tomás S. C. G. Erz. La decisión tuvo lugar en virtud de los compromisos que han recaído sobre sus hombros frente a la designación de cuatro de sus obispos auxiliares como administradores apostólicos de cuatro diócesis vacantes, dijo Sánchez. La decisión de Echati, quien es investigado por eventual encubrimiento de delitos sexuales, se suma a la de no encabezar el Tdeum de septiembre, al cual se creía que podía ausentarse el presidente Sebastián Piñera si el religioso no daba un paso al costado. Francisco Morales, presidente de la FEUC, valoró su salida, aunque sostuvo que se trata de un piso mínimo. Por lo mismo esperan que el rector, realice todo lo posible para que se lleve a cabo su salida. Por su parte, Juan Carlos Claret, de la Red Nacional de Laicos, sostuvo que con esto la UCE gana en libertad, ya que el periodo de Echati en el cargo será recordada como la de Grandes persecuciones a teólogos que quisieron poner un rostro más humano a la enseñanza de la teología. En la carta en que Echati se desmarcó del Tdeum, dijo tener la certeza de que nunca he encubierto ni obstruido a la justicia. Este artículo describe un proceso judicial en curso existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual no se debe considerar a los los imputados como culpables hasta que la justicia dicte sentencia en su contra. Artículo 04 del Código Procesal Penal